El campo de la ufología puede ser un lugar bastante extraño. De por sí tenemos todo tipo de informes sobre naves espaciales, entidades alienígenas abducidos por estos seres y todo lo demás. Pero hay un rincón que se encuentra en la periferia y donde incluso algunos investigadores de ovnis no quieren ir. Estos son los casos donde los alienígenas producen híbridos con humanos para propósitos muy turbios. Así es que hoy veremos los encuentros reales que algunas personas han tenido con tales abominaciones híbridas. Les doy la bienvenida, yo soy Paul, acompáñenme en un nuevo viaje. Los alienígenas que utilizan a los humanos para crear híbridos no solo se les ocurre a mujeres, sino también a los hombres. Tomemos el caso de un testigo llamado John, que dice que estaba manejando por la autopista Marwilamba, cerca de Lismore, en Australia. Cuando su coche se averió y comenzó a caminar para encontrar que alguien lo ayude. Mientras lo hacía, afirma que de repente sintió un extraño hormigueo en la columna vertebral y miró hacia adelante para ver dos luces resplandecientes mientras sus oídos recibían un sonido como el de un soldador. Entonces se le acercaron dos alienígenas grises y lo llevaron a una nave que parecía el ojo de Osiris, donde atravesaron la pared del interior. Una vez en la nave, una de las primeras cosas que notó fue lo que él llama bebés alienígenas, que flotaban en cilindros de vidrio llenos de una solución roja, verde y naranja. Pero antes de que pudiese siquiera registrar lo que estaba pasando, fue arrastrado a una mesa metálica y atado, mientras se le acercaba una alienígena femenina que él describió como un híbrido, con cuerpo de mujer, brazos largos, cinco dedos y ojos negros muy oscuros. Los alienígenas le explicaron que querían que tuviera hijos, tras lo cual la mujer descendió sobre él y procedió al coito. Luego le tomaron muestras de ADN. Afirma que después de esto tuvo varios encuentros con híbridos alienígenas, que estaba convencido de que eran sus hijos, y que tiene cinco hijos híbridos alienígenas masculinos y uno femenino. Pero al parecer, los alienígenas no son los únicos que hacen estos cruces, y el gobierno de Estados Unidos también ha estado involucrado en la cría de híbridos alienígenas humanos. Uno de los casos más raros, tal vez disparatados, que tienen que ver con estos supuestos programas de híbridos alienígenas, es el relato de una mujer de Apache Hunction, en Arizona, llamada Cynthia Crawford. Afirma que siempre hubo algo diferente en ella desde su nacimiento, que nació como gemela, pero que extrañamente le faltaba el saco amniótico cuando vino al mundo, algo que según ella, los médicos no tenían constancia de que hubiese ocurrido antes. También se descubrió que tenía unos huesos inusualmente porosos, y a lo largo de su vida, frecuentes problemas de salud que su hermana nunca experimentó. También tenía varios poderes psíquicos, y además sueños aterradores frecuentes en las que era abducida por extraterrestres, que a menudo sospechaba que eran fragmentos de recuerdos reales que habían sido suprimidos en su mente, y que estaban saliendo a la luz. No fue hasta los 30 años cuando su padre le reveló la verdad sobre su extraña herencia y la probable respuesta a sus problemas físicos y sueños. De hecho, dice que tiene en su interior el ADN no de una raza alienígena, sino de dos en su composición genética. Su padre le dijo que había sido creada en una placa de Petri y colocada en el vientre de su madre, y que por esta razón fue aparentemente secuestrada durante su infancia para que estudiaran su progreso. El gobierno también se la llevaba a menudo de pequeña a una instalación de alto secreto, donde también le hacían pruebas médicas, la pinchaban y examinaban. La testigo dice lo siguiente. Vengo de un experimento del gobierno. Mi padre me lo contó. Él había operado con el gobierno en Corea y experimentó con dispositivos alienígenas encontrados en sus naves impactadas. Mi madre fue drogada como parte de un programa y quedó embarazada de mí. Por esa razón, mi ADN es solo 34% humano y tengo huesos muy porosos, típicos de mi familia alienígena. Hay muchas razas, suma Z, alto a blanco Z y azul arturiano. Las amo a todas y canalizo sus energías en mis esculturas. De hecho, Creofor se hizo muy conocida por estas misteriosas esculturas, así como por sus charlas en numerosas conferencias sobre ovnis acerca de sus experiencias. De forma bastante trágica, Creofor murió en 2017 a causa de un tumor cerebral, por lo que cualquier verdad que pudiese tener su historia se la llevó a la tumba. Otro caso similar que ha dado que hablar es el de Eddie Page, que nació como Tommy Coleman Jr. en Florida. Fue adoptado a una edad temprana y pasó a tener una vida llena de extrañezas diversas. Comenzó con numerosos avistamientos de un ovni con forma de boomerang que tuvo en su juventud. Pero las cosas se pondrían más coloridas al unirse a los marines de Estados Unidos, siendo enviado a la guerra de Vietnam en 1972, como parte de lo que él llama un grupo especial de servicios secretos de élite, en una misión para asesinar al primer ministro de Vietnam. Según Page, algo salió horriblemente mal y fue atacado por el enemigo hasta perder el conocimiento. Cuando se despertó, lo que le pareció unos minutos después, estaba en un campo de arroz con un nuevo uniforme verde y sin ninguna de sus armas ni equipo. Mientras se preguntaba qué había pasado, dice que se le acercaron helicópteros militares, lo capturaron y lo interrogaron. Resultó que el campo de arroz estaba a unos 800 kilómetros de distancia de donde había perdido el conocimiento y que habían pasado 11 días completos, tiempo del que no tenía memoria. Los militares también le informaron de que tenía órganos inusuales y un tipo de sangre anómalo, y Page afirma que lo que habían estampado en su historial médico no es de origen humano. Al final le dieron el alta y le permitieron volver a la vida normal, sin decirle nunca por qué había acabado en ese campo de arroz ni qué había pasado durante esos 11 días perdidos. Años más tarde, tras ser perseguido constantemente por su pasado, Page se sometería a una regresión hipnótica para intentar recuperar lo que había sucedido durante esos 11 días perdidos, y descubriría que su misión había fracasado, que toda su unidad había muerto y que había sido abducido por alienígenas del sistema estelar plechadiano, que literalmente se habían abalanzado sobre él para salvarle de una muerte segura. ¿Por qué habían hecho esto? Te preguntarás. Porque él formaba parte de su programa de hibridación, que se estaba llevando a cabo con la cooperación del gobierno de los Estados Unidos. Según Page, se enteró de que era uno de los 32 clones que formaban parte del experimento, compuesto por 21 hembras y 11 machos, de los cuales solo 8 habían sobrevivido hasta la edad adulta, lo que le convertía en uno de los últimos. Dice que a partir de ese momento, fue constantemente acosado por agentes no identificados y que tiene la documentación médica que demuestra su historia. En 2016, también tenemos la historia de un grupo de mujeres que afirman ser las madres de híbridos alienígenas engendrados a través de dichos programas. Bridget Nilsson y Aluna Verse afirman que fueron secuestradas por extraterrestres en numerosas ocasiones y obligadas a concebir bebés híbridos como parte de un programa de alto secreto. Y solo Bridget afirma haber tenido 10 de estas crías. Las mujeres han dicho que estos niños viven con sus padres alienígenas a bordo de enormes naves madre en el espacio y que tienen contacto regular con hechos. También afirman que hay muchas otras mujeres que han tenido esos hijos y ni siquiera son conscientes de esto, ya que todo ocurrió en una especie de estado de sueño. Estas dos mujeres han afirmado que los padres son de la variedad reptiliana de extraterrestres, que sus hijos muestran rasgos reptilianos y ojos grandes y negros. Curiosamente estos casos tan extravagantes han sido relatados por la autora Ujuali Kuita, que también escribió el libro Ya estamos entre ustedes, y que resulta ser una autoproclamada híbrido alienígena. La historia de Kuita es tal vez más disparatada que la de Crawford. Hecha le dijo a un periodista en una conferencia lo siguiente. Mi planeta es Faki, en la galaxia de Andrómeda. Desde que nací supe que era de otro mundo. Sentí aislada y diferente, como que este no era mi hogar. Soy media reptil y puedo transformarme en otra especie llamada Paján. Da miedo cuando ocurre en público, aunque los demás no lo notan necesariamente, porque ocurre en una frecuencia más alta de lo que pueden ver. Si hay algo de verdad en estas historias de híbridos alienígenas, entonces, ¿por qué querría alguien crear tales seres? Una idea es que están tratando de mezclarse con nuestra sociedad con fines desconocidos, tal vez para ayudar a lo largo de nuestra sociedad, o por el contrario, infiltrarse en esta, en la preparación de una invasión masiva. Otra es que intentan mejorar su linaje genético para combatir alguna enfermedad que ha diezmado su mundo. Tal vez, los alienígenas estén produciendo híbridos que puedan soportar mejor los rigores del cambio climático, ya sea en su propio planeta o en el nuestro. También podría ser que desean unir nuestros mundos como muestra de solidaridad y paz. ¿Quién sabe? Nos queda la duda de si los híbridos alienígenas viven entre nosotros. Sería fácil reírse de estos informes. Mucho más fácil juzgarlos como las historias que uno encuentra en posteos de Reddit, para así reírse y rechazarlos. Sin embargo, estos informes merodean por la periferia del campo de los ovnis y atraen cada vez más a un número considerable de personas que creen que todo esto está bastante más cerca de la realidad de lo que nosotros imaginamos. Viajantes, espero les haya interesado este video y si fue así, me ayudan muchísimo compartiendo, dándole like o suscribiéndose. Si quieren apoyarlo un poco más aún, pueden darle clic a unirse y les saldrá un video explicativo de todo el material extra que publicaremos allí y las ventajas de ser miembro de Viaje al Desconocido. Hasta el próximo viaje. ¡Gracias!